hola amigos bienvenido de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a dar el tutorial definitivo que tenéis que saber para utilizar airdrop airdrop es un sistema que tiene apple de envío de archivos de fotografías archivos pdf música fotos vídeos lo que quieras de forma muy muy rápida muy muy fácil entre dispositivos de apple del iphone al ipad del ipad al mac del mac al iphone otra vez etcétera lo que queráis de una forma muy fácil y sencilla y que como digo en este vídeo te voy a enseñar los requisitos que necesitas de sistema cómo configurarlo cómo utilizarlo y vais a ver que una vez que empieces a utilizar airdrop yo creo que de las cosas que los usuarios avanzados y demás más queremos del sistema operativo porque te puede sacar mucho provecho como digo rápido fácil gratuito no hay que instalar nada y la verdad que se pasa todo muy muy cómodo entre dispositivos y cuando sepas y veas el final de este vídeo tú también vas a empezar a utilizarlo al igual que ya que en la parte de abajo te suscribes y activas campanita para cuando vayan más tutoriales como este pues estés atento porque estos son los primeros pasos en el mac junto con los demás que tienes aquí en una lista de reproducción que te dejo en la esquina de crear cuenta de usuario de un montón de tutoriales de esos de principiantes de los que gustan de los que dan chicha pero vamos a empezar hoy con airdrop así que vamos con el tutorial vamos con los requisitos para poder utilizar airdrop lo primero que debes saber es que para usar airdrop tienes que tener tanto tú como la persona destinataria el bluetooth y el wifi activado y estar en una respuesta de frecuencia relativamente corta como para poder hacer ese envío es decir no te vayas más allá de lo que es límite del bluetooth o del wifi lo siguiente tanto tú como la persona que vaya a utilizarlo aparte de tener el wifi bluetooth activado tienen que tener airdrop activado y tenerlo o bien solo para contacto si tú y él está ahí en ese contacto digo tú y él imaginando que es otra persona pero si eres tú mismo pues en tus dos dispositivos tiene que tener el airdrop o solo para contactos o para todo el mundo aquí cada uno lo tendrá como quiera según las circunstancias si es en el caso de otra persona esta persona debe tenerte a ti en tus contactos y tener tu tarjeta de contacto con la dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil de tu id de apple teniendo esto vamos a hacer la prueba vamos a enviar varios archivos bien como estáis viendo tengo tanto la pantalla del mac como la pantalla del iphone activada para hacer el envío de uno a otro vamos a empezar por el mac el mac tiene que tener pues como ya veis en la parte superior el wifi activado y el bluetooth activado que son los únicos requisitos en el caso del iphone vamos a desplegar el centro de control y como veis en la parte superior izquierda ahí tenemos el bluetooth activado el wifi activado y como veis en la parte inferior e izquierda tenemos airdrop si pinchamos en él podemos tener la recepción desactivada para no tener ningún enlace con nadie solo contacto que es lo que antes os comentaba para que tener solamente personas de la agenda que te puedan enviar cosas o si por ejemplo con un tercero o no queréis ningún tipo de solo contacto pues tener el apartado de todos activado una vez tengo hecho esto ahora vamos a enviar archivos por ejemplo vamos a enviar esta foto que yo por ejemplo otro día saqué con el drone y para enviarla tenéis que ir a la parte inferior izquierda al logotipo que tiene un cuadrado con una flecha saliendo de ahí pinchando en él ahora veréis que hay un apartado que pone airdrop aunque muchas veces nos aparece en la parte intermedia ya directamente el dispositivo que tenemos cercano con airdrop para enviar pero si no apareciera vamos al apartado de airdrop y ahí veremos nuestro rango de dispositivos que tenemos cerca en mi caso tengo tanto el iMac como el iPad para activarlo vamos a enviarlo al iMac y directamente como los dispositivos pues están ya conectados porque son dentro de mi misma Apple ID pues ya como veis ha saltado directamente al Mac en el caso de que no fuera mi otro dispositivo lo que ocurriría es que me pediría aceptarlo en el otro dispositivo es decir a la persona que yo se lo envíe les haría hay una petición de envío de archivo de cristo vega quieres aceptarla o no entonces pues le das a aceptar y entonces sí que se empezarían a enviar los archivos en el caso del Mac es bastante parecido vamos a por ejemplo enviar uno de estos dos vídeos vamos a enviar este vamos a para que veáis que no sólo son fotos vamos a darle a compartir y aquí como veis en compartir también aparece airdrop pinchamos sobre él y vuelven a aparecerme tanto el iPad como el iPhone pincho sobre el iPhone y ya como directamente está dentro de mi misma Apple ID no necesito que ocurra lo de aceptar y rechazar y como veis ya directamente pues me ha llegado al iPhone y para que veáis que no se envían solamente un archivo sino se pueden enviar varios vamos a coger todos a la vez le doy clic con el derecho en el Mac le doy a compartir busco el apartado de airdrop y en airdrop simplemente esperar a que aparezca y cuando ha aparecido pues le doy a enviar al iPhone y como veis ya los tengo ahí enviados si veis que tenéis problemas con airdrop que no encuentra la otra persona vigilad que tengáis el wifi activado el bluetooth activado que airdrop está activado en los dos dispositivos para sólo contactos o para todo el mundo y que está dentro del alcance y si aún así no ocurre desactivar wifi bluetooth reiniciar el dispositivo tanto en un lado como en el otro y volver a hacer los pasos porque a lo mejor se ha quedado algo trabado y ya está aquí el vídeo de hoy pero no va a ser el único así que aquí en la parte de abajo te suscribes y actives campanita para cuando suba nuevos tutoriales nuevos vídeos pues estés atento a todos esos primeros pasos en Mac que voy subiendo cada cierto tiempo pues esos pasitos que te van ayudando a mejorar con tu equipo y con tu Mac y obviamente también lo hacemos de iPhone, de iPad, de Apple Watch, de Apple TV, de todos los dispositivos de Apple aparte de noticias, rumores y compañía así que junto a la suscripción de YouTube suscríbete aquí a redes sociales que tienes mucha más información directo cada semana, podcast, etc. si por información y canales no será nos vemos en el próximo vídeo del canal ahora sí, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!